Hoy, las estadísticas por esta pandemia, en este caso cuarentena, se han acrescentado los suicidios, los ataques intrafamiliares a las parejas, especialmente a las mujeres y niños, pero también a subir a las estadísticas del suicidio, porque es como que la persona se siente totalmente acuciada, sin salida y toma una decisión que en el plano espiritual se paga muy caro. Igual cada uno que haga lo que quiera, esto es así. ¿Qué sucede con el suicidio? Uno no tiene permitido, no tiene permitido quitarse la vida. Y si lo hace, es una factura muy cara que se paga del otro lado. Lo mismo, tomarse, después cada uno que haga lo que quiera, tomarse uno, la vida de otro, es carísimo también. Solo se permite, solo se permite, por ley suprema, si uno está acorralado, pasa tal cosa y lo están matando, bueno, uno tiene la salvedad de defender su propia vida. Lo más difícil es anular, no matar, pero lo más caro es matar. Cuando yo me llevo puesto una vida, me la llevo puesta a nivel espiritual. Y ahí vivimos encadenados con, o me mataron a mí o yo maté a alguien, y vivimos encadenados ambos hasta que podamos superarlos en distintas escuelas y en tiempo sin tiempo. Entonces, a ver, hay una película que ojalá que alguno, porque no la puedo conseguir todavía, es antigua, en blanco y negro, pónganle de la década de 60. Es científica, científica. Es una película hecha por científicos. Son ateos, nadie habla de religiosidad ni nada por eso. La película trata temas de la muerte, de suicidios, de cuando uno sabe cuándo va a morir, pesan el cuerpo, filman cuando la persona se va. Bueno, acá hay un caso, les voy a contar, que ahí muestran la parte del suicidio. A ver, voy a decirles por ahora si lo consiguen, por favor. Quiero, se llamaba, no es como estos libros actuales, La vida después de la muerte. Blanco y negro, todo científico con delantales largos. La vida a una sola vez, no la puede enganchar más, seguro que existe. Pero bueno, si hay alguno que la puede enganchar, bienvenido. Y bueno, avísenme porque les compro una copia. Pero bueno, mirá que he avisado un montón, no la han encontrado todavía. O capaz que la han hecho desaparecer. Ahí hablan. Pónganle, una chica, esto es en Suiza, aparentemente es un cantón suizo. Una chica estaba por casarse, muy feliz, con su futuro esposo. Y habían comprado una casa. Y ella, el otro día se casaba. Ella un día antes va a ver su hogar, su unidito. Va a verlo, quería ver, como, bueno, iba a habitarlo después distinta, siendo ella habitante de ese lugar. Va y encuentra sobre la arriba de un hogar, donde se hace el fuego, una carta, un sobre blanco. Lo abre y su futuro marido le dice, bueno, discúlpame, yo no me quiero casar con vos, no estoy enamorado, papá, papá. La chica, claro, se le vino un mundo encima. ¿Qué hace? Agarra un auto, Suiza, imagínense, curvas, contracurvas, traceladas. Y le mete el acelerador hasta otro trapo, hasta que en un momento el auto no copia la curva, sigue de largo y se estrola contra un árbol. Se mata, entre comillas. Ella, después van a ver, se ve cuando muere, que del otro lado entraba en un lugar pegajoso como petróleo, seres muy grotescos, feos, como que la querían comérsela más. No podía escapar porque era pizarra de asfalto, el asfalto hirviendo. Ellos se movían libremente, ya era, no podía dar paso, se le acercaban al lado. Un momento dado, una voz le dice, mirá lo que has hecho. Dos chicos, una nena, un nene y un futuro amor, que ella le dice la voz. Este no era tu amor. Tu amor iba a parecer el verdadero e iban a nacer dos chicos de este amor junto a él. Claro, se desespera, en medio de la oscuridad dice, eleva la cabeza para el cielo y dice, oh Dios. Viene un rayo desde el cielo, ilumina todo, la saca, la chupa y la lleva a su cuerpo, que estuvo como 10 minutos muerto. Y la estaban reviviendo. Bueno, ahí muestran después, ella ya con sus dos chicos, en la película esta, y con su marido re feliz, re enamorada en un hogar hermoso. Bueno, ella se salvó. En otros casos no son avisados, permiten que se suiciden, y bueno, se paga muy caro. Es triste, es doloroso, pero bueno, es una realidad humana. Uno, un tipo, que anunciaba tal día, a tal hora, yo me iba a morir. Lo pusieron en una camilla, el tipo estaba bien, una semana antes, se iba acercando la fecha que le había dicho, lleno de médicos, empezaba a inyectar, inyectar, se empezaba a enfermar, a empeorar. Hasta que llega la hora, lleno de médicos alrededor de los inyectándoles cosas. Y se muere, había una cámara filmando, en una cama especial que pesaba gramos. Muere cuando él dijo, a la misma hora, la cama cede 20 gramos, no me acuerdo ahora, y sale como una nubecita de la boca, espira, y era el espíritu, rolando, que pesaba eso solo, lo más importante. Y otro, un tipo, un militar, creo que era alemán, el tipo también, siempre con el alma, jodiendo con las mujeres, maltratando, un tipo que se lleva la vida por delante. Bueno, de golpe muestra en la película, en una morgue, en un hospital, el tipo caminando ante el medio de los cuerpos tapados con una sábana, de golpe va y destapa, y ve que era él, un cuerpo de ellos. Viene un tubo, el famoso tubo de luz, al final del tubo, un tipo como Jesús, que le dice, ¿qué has hecho en tu vida por los demás? Y le marca todo lo que hizo, todas macanas, y él dice, pero bueno, me arrepiento, bueno, tienes una oportunidad, le dice esta imagen, volverás, y fue. Volvió, se mueve el cadáver, una enfermera va, dice, ¿está vivo? ¿está vivo? ¿lo sacan? Y el tipo cambió totalmente su vida, empezó a ayudar a la gente, y después le hablaste a la cámara cómo fue su cambio de realidad.